¡Se acerque! ¡Se acerque! ¡Saúl, presidente! ¡Se acerque! ¡Se acerque! ¡Saúl, presidente! Creo que cada uno de ustedes recibió algo como esto, los jóvenes. Si leemos la primera parte, y por favor háganlo, estudiéndolo y analícélo, nos vamos a dar cuenta que gran parte de los problemas que ustedes han encuesto aquí y gran parte de las soluciones que han propuesto tienen una relación íntima. Los datos son de los jóvenes de nuestro país, a primera parte. ¿Alguno de ustedes se atreven a decirme que esa es la primera oración de este documento? Que la lea para todos. El 52% del total de la población del país tiene menos de 30 años. Gracias. El 52% de nuestra población es joven. Dicen que somos 4 millones de habitantes. Y digo dicen, porque la última vez que la Contraloría debió haber hecho el censo, no entregaron la cifra correcta. Todavía la estamos esperando. Pero si somos 4 millones de habitantes en este país, un poquito más de la mitad son jóvenes. ¿Qué quiere decirnos eso? Eso quiere decirnos mucho. Quiere decir que tenemos todo el potencial humano requerido para satisfacer las necesidades materiales que requerimos como seres humanos. Los jóvenes son la mayoría en el país. pero todos los jóvenes que han hablado aquí a nombre de los grupos de jóvenes que aquí están. Entre las cosas que manifiestan es que debemos ser escuchados. ¿Y cómo es que la mayoría no son escuchadas en un país donde nos dicen que hay democracia? ¿Eso tiene lógica? ¿Góvenes? ¿Tiene lógica que la mayoría que son jóvenes no se han escuchado? No, no tiene lógica. Y después nos quedamos pensando bueno, ¿y por qué no nos escuchan? ¿Por qué si somos la mayoría y vivimos en democracia no nos escuchan? ¿Qué cosa más rara? No que la democracia es la voluntad de las mayorías. ¿Es así? ¿O no? No nos escuchan porque estamos excluidos ese 52% de jóvenes están excluidos ¿de qué cosa? De la toma de decisiones de la participación del debate del análisis del control solo nos llaman a votar cada cinco años y después no cuentan para nada los jóvenes de nuestra patria. Pero eso no solo le pasa a nuestros jóvenes le pasa a la mayoría de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque no vivimos en democracia. ustedes lo han dicho en los cuatro elementos analizados. La democracia es educación pero no cualquier educación. La democracia es la educación científica, crítica, analítica, técnica. la democracia del conocimiento, la democracia que nos libera, la democracia liberadora a través de la educación. ¿Pero cuáles son las condiciones de nuestra educación pública hoy? Todos los días en cualquier parte de nuestro país estudiantes, padres de familia y docentes están en las calles exigiendo que exigiendo que preparen la escuela que le pongan agua potable exigiendo que nombren los educadores porque la educación pública hoy es profesional que ha ido bajando su calidad y su infraestructura están en ruina. Pero eso tiene un sentido. ¿Saben cuál es el sentido? El sentido de la exclusión. El sentido de que nuestros hoy aún pasando por nuestras escuelas públicas y nuestras universidades no están siendo educados de forma integral con una visión de la vida, con una generalidad de la sociedad, con espíritu humano, por amor al prójimo, con conciencia, el modelo de país que queremos tener, el modelo de sociedad solo que están educando técnicos para saber que cosa aprendí a poner la patita de este lente, pero yo no sé qué propiedad tiene, cómo está la contextura, qué materiales puede desarrollar, cómo son los lentes, los aros, a mí solo me enseñaron en San Andrés con el cordillo. Nos están educando como seres humanos que solo deben gobernar con nuestro interés personal. El éxito vamos a medirlo o por el carro, más caro o la casa que pueda comprar. No vamos a medir el éxito de los jóvenes por lo que pueda aportar a la sociedad, cómo podemos ayudar todos, cómo la ciencia y la tecnología desarrollan la vida nuestra en mejores condiciones. Entonces, si la mayoría son jóvenes, cómo es que los jóvenes no son escuchados. Esa es parte de un drama creado. ¿Alguien nos puede ayudar con la próxima estadística que está allí? El 56% de los pobres en Panamá tienen menos de 20 años, lo que afirman que la desigualdad entre generaciones se mantiene y se transpasa de generación a generación. El 56% de esa mitad tiene 20 años, lo que ratifica que en efecto nuestra población no es una población joven, pero una población joven excluida. Quiero contarles algo. Cuando yo tenía 16 años, ya militaba en una organización estudiantil de secundaria en el Instituto Profesional Intérgico de Colón, estaba en la Asociación de Estudiantes de Secundaria y los jóvenes aquí debatíamos altos costos de la vida y salía el profesor pero se dice usted no trabaja, sí, pero los padres trabajan y no alcanzan a la alimentación. debatíamos la defensa de la soberanía nacional, la cultura, las artes, la ciencia, debatíamos los problemas reivindicativos del planeta, realizábamos trabajos voluntarios, teníamos espacio para discutir, analizar, debatir, proponer y hacer. Aquí hay jóvenes estudiantes de nivel K universitario, tuvieron ustedes esa posibilidad, no, ¿saben por qué? Porque parte de la educación actual implicó aniquilar las organizaciones de los jóvenes y de la comunidad. Jóvenes estudiantes que escuché hace un rato aquí parado a la compañera decir que escribieron gloriosa página de la historia de nuestro país. La más conocida y más importante de toda la lucha de los jóvenes es el 9 de enero de 1964 en defensa de la soberanía nacional. La reivindicación de que somos un Estado soberano, la reivindicación de autodeterminación, un Estado intermedido por otro en la multa de su territorio, usurpado su canal y su área adecente. Y esos jóvenes valerosos, esa juventud valiente se enfrentó al más grande perverso ejército que el mundo ha producido. ¿Y cómo lo enfrentó? Lo enfrentó con valentía, con la idea y la organización estudiantil que reclamaba estar en nuestro pabellón nacional en parte de un territorio de mi muerto. Y esa vanguardia estudiantil movió al resto del pueblo en su defensa cuando fue masacrado. ¿Cómo esa generación de jóvenes adquirieron ese nivel de conciencia? ¿Cómo esa generación de jóvenes le ardían el peso el amor por la patria para exigir su territorio y su canal? ¿Cómo esa generación de jóvenes fueron capaces de una hazaña de desafiar al ejército más poderoso del mundo? ¿Saben cómo mi querido joven? Con las ideas, con los principios, con la ética, con la moral, convencidos de que su lucha es una lucha justa, era la lucha por nuestro territorio porque en él flameaba una sola bandera que acabara la opresión de que nos explotaba en la mitad del corazón del territorio. y hoy nuestras juventudes casi no conocen esa historia. Y no la conocen no porque no quieran conocerla, sino porque hasta quieren borrarla de la conciencia nacional. Decirnos que el 9 de enero es el día de la playa. ¿Cómo le dicen al parque? Parque, no es parque, ¿cómo le dicen ustedes el joven? Es el día del parque o el parque. No es el día de rendir tributos a jóvenes que derramaron su sangre por nosotros, por nuestro Estado, por nuestra nación. Ya ven cómo cambia la historia. Ya ven cómo cambian los conceptos. Ya ven cómo cambia la forma de pensar. Los jóvenes son los más afectados del actual modelo económico. En esta hoja que ustedes tienen aquí, la primera parte, si ustedes los jóvenes están en este evento, se apropian de ella, la estudian, analizan y la entienden, entonces entenderán que tienen una bandera generacional por levantar y luchar para construir el país que ustedes sueñan. aquí dice que casi 200.000 pobres no trabajan y no estudian. Aquí dice que el desempleo marca mayoritariamente a los pobres. aquí dice como de todos los jóvenes que trabajan solo el 20% adquiere salario mínimo. Aquí dice cuántos jóvenes hay en las cárceles. porque la extrusión mis queridos jóvenes a dónde lleva a los que salen del sistema a la pandilla a la drogadicción al tráfico de armas al sicariato al robo. Aquí dice los niveles de decepción escolar en primaria y en secundaria. y entonces de estas oportunidades estamos hablando a nuestros jóvenes. ¿Cuáles son las oportunidades de todos esos discursos bonitos si los jóvenes que además son la mayoría de la población están excluidos? Es incongruente lo que dicen que van a hacer con lo que está ocurriendo. en cada discurso político escuchamos la juventud tendrá un momento privilegiado ¿y cuál es el momento privilegiado de la juventud? No tiene empleo la educación pública está en las condiciones que está y gran parte de ella de cerca no tiene salud ¿qué salida tienen los jóvenes? No tenemos salida el modelo está agotado ese ejercicio que acaban de hacer ustedes de reunirse quizá la mayoría nunca se ha visto al rostro no se conoce y han trabajado sobre cuatro temáticas que quizá tampoco antes de llegar aquí se les hubiera ocurrido debatir ¿por qué? porque lo quieren poner a debatir si uso iPhone o Samsung si el país del fin de semana es más cruel que el anterior que si el robo fuma o bebe que si la película de Toicu fuera más bonita la ropa de barra o la zapatilla el audífono más caro y la educación y la salud y el trabajo y la vivienda digna y el salario y el alto costo de la vida que es lo real ustedes usan las redes sociales yo también la uso quizás no sé manejarla con ustedes pero yo veo una joven tomándose una foto con un iPhone 10 que cuesta mil dólares y la casa de ella que está forrada encima donde se está tomando la foto con el iPhone que cuesta más de mil dólares es más importante el iPhone que la vivienda pero eso es lo que nos ponen a discutir a los jóvenes todos los superfluos todo lo que nos viene a nuestras vidas todo lo que nos trae satisfacción material y esos son los debates de los jóvenes nuestros cuando hay mucho por hacer cuando hay mucho por conquistar el robo que no suena que no es rebelde que no aspira no puede ser un robo porque esa es la naturaleza del joven pero el neoliberalismo ha dormido esa llama que debe tener nuestra joventud y ojo yo le estoy diciendo con lo que acabo de mencionar que la gente no tenga un teléfono o que no se ponga un par de zapatos el que quiera estoy diciendo que nuestra tarea fundamental es recobrar nuestra conciencia organizarnos debatir construir ideas y proponerlas pues que los jóvenes sentados aquí hoy y la generación de jóvenes palameños de hoy es menos que la generación del 64 no lo es pero las del 64 tenían algo que nos han quitado la organización para el debate para la politización de las ideas para la generación del pensamiento crítico analítico lo más hermoso de todo el amor por la patria y por el pueblo tenemos que recuperar eso para el nuevo joven por eso nuestra propuesta en materia de la educación estamos diciendo al país a ese 52% de jóvenes que debemos destinar el 6% del producto interno bruto para fortalecer la educación pero no nuestra educación sino una educación científica técnica crítica humana una educación que permite que el hombre y la mujer jóvenes puedan analizar soñar aportar discutir proponer controlar el futuro y el país que queremos esta educación laica en esta primera parte compañeras dicen cuántas jóvenes salieron embarazadas entre 10 y 19 años y cuando se empieza a discutir la necesidad de la educación sexual de nuestros jóvenes se oponen ¿por qué se oponen? a que se le duque a nuestros jóvenes en una materia necesaria en el que parte de nuestra juventud está siendo víctima entonces la educación que estamos proponiendo es una educación liberadora es una educación que cree el nuevo modelo de hombre y mujer el modelo de hombre y mujer humanos lo que está en secundaria y lo que está en universidades el pensum académico lo han cambiado lo que eran las materias humanísticas la eliminaron cívica algunos que estén en secundaria ha dado cívica hoy no educación física acortado las horas entonces eso nos afecta en el desarrollo integral del hombre y la mujer que requiere el país en ese mismo sentido de la educación estamos estamos planteando que debemos recuperarle a los jóvenes de nuestra patria las asociaciones de estudiantes de secundaria pero también suborganizaciones universitarias me refiero a la unión de estudiantes universitarios que era el premio donde los estudiantes tenían la capacidad de organizar de organizar sus ideas sus debates y coordinar sus acciones en materia de educación pública tenemos que revisar el peso académico para poder regresar la materia humanística ponernos a tono con la ciencia y la tecnología pero también tener escuela como decía mi compañera aquí porque tengo que venir a la ciudad capital en aspiración de educación si podemos tener escuelas de secundaria y universidades en mismas condiciones que pueda haber en la capital y que el peso sea el mismo y que el desarrollo planificado de la economía permita que lo que se estudia tenga su oportunidad de trabajo de forma inmediata hoy estudiamos carreras universitarias que no tienen oportunidad de trabajo hoy la economía está destruida en agua lo que son del interior el agua es el sector primario de la economía y nuestros productores han dicho que lo han quebrado pero eso no es por suerte ni azar es por los tratados de libre comercio que hemos propuesto revisar ¿para qué? para apoyar al agricultor y al productor para garantizar su producto a precio justo para que genere empleos para la juventud dignos y bien remunerados y para que la ciencia de la educación en ese área de desarrollo esté guida a tecnificación del agua está íntimamente amarrado con eso en materia de salud hemos propuesto la universalización de la salud ¿qué significa eso? significa que todo ser humano en este país hombre mujer niños adultos mayores tenga el derecho pleno de asistencia de salud pero lo más importante no es estar enfermo para que le cure lo más importante es poder tener un modelo de salud distinto un modelo de salud preventivo es difícil competir con la comunidad de la población decía que el modelo de salud debe ser preventivo debe ser un modelo que apunte a poder prevenir las enfermedades y no apurarlas hemos propuesto en materia de empleo la liberación de empleo no solo para el campo de la ciudad sino una generación de empleo que pueda ser empleo decente trabajo indefinido salarios prestaciones sociales seguridad social vacaciones décimo tercer mes eso impacta directamente a ese 52% de la juventud que estamos hablando hemos propuesto adicionalmente compañeros y compañeras la necesidad urgente de planificar nuestra economía la economía hoy no está planificada se desarrollan los sectores que le convienen a los poderosos si logramos planificar la economía recuperar los recursos naturales río playas costas islas los recursos minerales las empresas estratégicas entiéndase electrificación entiéndase telecomunicaciones puertos si recuperamos eso logramos tener mayor recurso para poder atender las necesidades que ustedes han planteado aquí de educación de salud de trabajo de vivienda la compañera que habló hace un rato de que cuando ella va a buscar trabajo le dice no tú no y en verdad ella es joven todavía según el rango de la juventud pero en realidad ¿por qué le niegan a los jóvenes la oportunidad de trabajo? porque lo que llama el mercado laboral ellos contratan al que le puede ser más útil a explotar por eso hay quienes sí ingresan y quienes no ingresan pero además hay un problema los nacionales pasan por el hecho de que 40.1% de los que están aptos para trabajar solo lo hacen la informalidad que es la informalidad del trabajo la informalidad del trabajo es todo lo que hacemos por el cual nos dedicamos un salario por el cual no estamos asegurados por el cual no nos pagan vacaciones pero estamos trabajando porque tenemos que sobrevivir como se genera ese nivel de desempleo y de subempleo porque el modelo que tenemos se agotó la banca la zona libre los puertos el canal ya tiene empleado a lo que necesitan y no hay desarrollo ni del agro ni de la industria como se van a generar nuevas fuentes de desempleo entonces por eso es que estamos planteando la necesidad de desarrollo en materia del agro y de la industria estos elementos son importantes para la juventud estos son los elementos necesarios para la transformación y el cambio quiero tocar un tema más nosotros hemos puesto como propuesta la necesidad de transformar el país de construir una patria para todos y para ello hemos propuesto una constituyente originaria pero esta constituyente originaria mi querida compañera y compañeros jóvenes ustedes el 52% de nuestra población lo que estamos proponiendo es lo siguiente que el pueblo tenga la capacidad de participar analizar debatir fiscalizar controlar elegir y revocar el mandato de los derechos eso es importante no que se hoy el pueblo no tiene ninguna de las posibilidades que he mencionado salvo votar pero si el pueblo tuviera la posibilidad de revocar el mandato que no sirve el mandato que ya sabemos que robó lo hubiera hecho o no si el pueblo tuviese la posibilidad de revocar el mandato a los presidentes a los alcaldes a los representantes y concejales que no sirven que no sirven de nada después de ser electo ¿ustedes creen que gran parte de ellos todavía estarían en su puesto? no esa es la llave mágica si se puede llamar así que requerimos para el ejercicio que ustedes acaban de hacer nosotros hablamos de democracia participativa ¿saben qué es eso? ¿saben ustedes qué es la democracia participativa? lo que ustedes acaban de hacer ustedes acaban de tomar un tema un grupo analizarlo debatirlo proponer y venir aquí y pararse y decirle a los candidatos que esperemos que estén escuchando lo que estamos planteando ese es el modelo de la nueva sociedad que estamos proponiendo desde el FAC desde que la gente debata discuta analice propone control ese es el modelo de la democracia participativa de esa que hoy no tenemos para eso necesitamos despertar a ese 52% de nuestro pueblo que es hoy para eso debemos recuperar los niveles de conciencia de lucha de organización de nuestros jóvenes en lo cultural en lo artístico en lo comunal en lo estudiantil hay que abrir los espacios para ese 52% de la población panameña hay que romper con el modelo de exclusión hay que romper con el modelo educativo actual hay que romper con el modelo de salud actual tenemos que crear nuevas instituciones que permitan la satisfacción plena de los derechos humanos de la salud de la educación de la vivienda del trabajo cada vez que hablamos con los jóvenes y con el pueblo en términos general la gente le pregunta no hay un trabajo por ahí tú podrías ayudar a conseguir un trabajo el texto constitucional actual dice el trabajo es un derecho y un deber y si es un derecho y un deber ¿por qué la gente le dice a otro oye por favor puedes ayudar a conseguir un trabajo porque ese derecho y ese deber no es respetable y debemos hacer que ese derecho y ese deber se cumplan para poderse cumplir debemos construir un nuevo país compañeros y compañeras yo quiero darle las gracias a ustedes jóvenes aquí presentes que sacaron una hora de su día domingo y llegaron aquí quizás sin sospechar los niveles de la talla histórica de lo que puede representar esta reunión y por qué talla histórica porque si ustedes reflexionan en lo que estamos debatiendo en lo que están analizando si ustedes entienden lo que está pasando entonces sin duda ustedes van a asumir la tarea que les corresponde como generación como generación en este país los que están en el sector campesino los que están en el sector estudiantil los que están en las comunidades los jóvenes obreros y obreras los jóvenes profesionales tienen lugar el papel que la patria les llama la patria urgen de sus pobres y mujeres jóvenes para la transformación la patria urgen de sus pobres y mujeres jóvenes para la construcción del nuevo modelo de sociedad la patria urgen ustedes para poder satisfacer las necesidades que hoy no tenemos la patria urgen del hombre y la mujer hoy para que construyamos la esperanza ustedes tienen la esperanza ustedes tienen la posibilidad de ser agentes multiplicadores de lo que estamos debatiendo ustedes tienen la capacidad de poder reproducir lo que aquí estamos analizando ustedes tienen el talento humano para tomar posesión del momento histórico que vive el país y aportar a eso lo estamos invitando en el FAC y sin duda el FAC en términos general es la esperanza de la gente más humilde de este país es la esperanza del obrero la obrera del campesino la campesina del indígena es la esperanza del profesional del educador es la esperanza del adesentamiento es la esperanza de construir algo nuevo esa esperanza ahora está depositada en los hombros de ustedes hay quienes aquí como en todo el proceso de la vida transitamos de ser jóvenes pero no fuimos cualquier joven asumimos responsabilidades temprano el secretario general de la asociación de estudiantes del instituto profesional y técnico de Colón año 87 el secretario general de la asociación de estudiantes del instituto profesional y técnico de Colón año 88 el joven dirigente en la fábrica maquinadora Green Bay en Colón organizando un sindicato lo votaron el joven dirigente obrero de construcción representante sindical el joven dirigente miembro de la Junta Directiva Nacional en el año 92 en el año 95 para ahí salió un video a una pena tenía 25 años y estaba en las calles viviendo haciendo de hombres en medio de un problema que los imponía el joven que después fue secretario de defensa y después secretario de organización se acabó la vuelta y seguimos andando y bueno ahora soy secretario general y candidato a la presidencia pero ese es el modelo que el joven debe seguir algo que me motive ¿qué me motivaba? ¿qué me motivaba? la conciencia el amor al pueblo la lucha bruta el querer algo distinto el saber que me oprimían y me oprimían mis compañeros eso tiene que ser nuestra motivación eso tiene que ser la forma que nosotros entendamos que debemos ser mejores seres humanos la solidaridad humana es un elemento fundamental en la formación de cada pueblo el amor por el prójimo igual y todo eso podemos hacerlo colectivamente muchas gracias ¡Saúl, presidente! ¡Saúl, presidente! ¡Saúl, presidente!